Esta Zambita Andariega Y se metía la rueda como jugando Un pañuelito en el aire y una esperanza Corazoncito ardiendo como una brasa Corazoncito ardiendo como una brasa Vengo desde Aymogasta pa' las pirquitas Traigo una flor del aire de la lomita Mami Tino Gasteña, niña chulita Venga bailemos la Zamba repiqueteada Que ya se oye un bombito por la quebrada Cuando me vuelva mi pago he de llevarme Un ponchito y vicuña hecho en el valle Vengo desde Aymogasta pa' las pirquitas Traigo una flor del aire de la lomita Mami Tino Gasteña, niña chulita Mami Tino Gasteña, niña chulita